Estamos en la unidad de producción Los Caquetíos, en el Valle del Turbio, Lara, cerca de Valquisimeto, tierra gloriosa. Aquí estamos dando inicio al proyecto internacionalista de producción agroecológica de semillas, semillas autóctonas, de semillas de hortalizas, semillas de granos, de cereales, de leguminosas. Este es un proyecto que está basado en el uso de nuestras semillas autóctonas, seleccionadas por los productores, con unos resultados excelentes. Aquí tenemos la semilla de maíz, guanape, que según los primeros resultados nos están dando niveles de producción entre 6.000 y 7.000 kilogramos, lo cual vamos a seguir evaluando. Pero con esta semilla empezamos hoy la siembra que va a llegar hasta de 38 hectáreas de semillas certificadas acá. Pero también tenemos semillas de hortalizas, semillas que han sido producidas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de tomate, de cebolla, de ají y selección también masiva de los agricultores de perejil. Aquí hay toda una base tecnológica que va a permitir que nosotros podamos avanzar en una forma sustentable y en una forma consolidada. Esa semilla de hortalizas en unos 70, 80 días ya está disponible. La semilla de maíz en 140 días también está disponible. Es un proyecto que va a ser multiplicativo. Lo vamos a llevar también a los valles de Aragua, a Carabobo, en la cuenca de los Tacarigua, a Oriente, de forma tal que gran parte de nuestra semilla sea producida por nosotros con nuestra semilla autóctona y que tengamos verdaderamente soberanía. Si no hay producción de semilla en la agricultura, vamos a seguir dependiendo de las transnacionales. Aquí estamos dando un paso decidido dentro de ese gran plan de producción de semillas con la investigación que dirige el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y con la participación de los productores directamente. Aquí en Los Caquetíos hay un centro de producción de semillas, pero en una forma muy dirigida, haciendo observaciones, de investigación, participando los productores de forma tal que vamos a tener el punto y círculo con las redes de productores que van a participar directamente. Con nosotros está el representante de la FAO, Marcelo Resende, está nuestra amiga de los Movimientos Sin Tierra, Marcelene, con todos los participantes porque este es un proyecto que es adelantado por los Movimientos Sin Tierra de Brasil, que tienen 10 años participando, interactuando acá en el país y que tienen el liderazgo en este proyecto. Bienvenido, verdad que muy bien esta interacción que hemos tenido y tenemos participación directa de los productores con la visión de un proyecto de formación sociopolítica permanente y tecnológico de forma tal que haya una incorporación integral. Yo le voy a dar la palabra a mi amigo Marcelo Resende para que nos hable algo sobre estos proyectos de la agricultura familiar. Gracias.